Orinamos esta nota desde la cantera FC con Armando Gutiérrez, que nos va a dar a conocer precisamente esas buenas noticias que se tejen alrededor de la reactivación deportiva y económica, no solamente en nuestro municipio de Chía, sino en municipios aledaños. Muchas gracias Armando por invitarnos y bienvenido. Bienvenidos Victoria, Willy, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes con estos eventos deportivos que estamos realizando para los niños de Chía y de Cundinamarca. Bueno, es que estamos viendo acá a nuestro costado precisamente el desempeño de esos torneos que ustedes están liderando. ¿Qué podemos hablar sobre este importante tema? El Festival de la Cantera Kids es un evento pensado para los niños en las semanas de vacaciones. Esta es nuestra tercera versión, estamos implementando una nueva categoría, la categoría sub-7, donde hemos tenido la acogida de equipos de Mosquera como el Albert Einstein, equipos de Cajicá como el Lions Empire de Cajicá y también estamos teniendo acá el acompañamiento de un nuevo equipo que se llama Unión Chía. Tuvimos también el acompañamiento de Huitaca, del Instituto de Chía, con las categorías pequeñas. Entonces, eso es algo que nos permite seguir trabajando y seguir motivados para realizar estos eventos deportivos. Motivación que ustedes pueden escuchar al fondo de cada una de sus pantallas porque la aceptación ha sido magnífica, ese trabajo articulado entre los demás municipios, los padres de familia y los menores. Sí, 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 se aprovecha pues el tiempo que se ha estado en las canchas con los demás profes y se les hace la invitación para que puedan venir a este evento deportivo, a esta fiesta, que la idea es que siga creciendo y que podamos ya no tener, ya sea un evento a nivel nacional. Entonces, apuntamos a eso. Claro que sí, por supuesto. ¿Cuál es ese cronograma, esa hoja de ruta que ustedes piensan adelantar durante estos próximos meses? Para diciembre queremos hacer un evento un poco más grandecito. Queremos que equipos no solamente de Cundinamarca, sino a nivel nacional, pues vengan a jugar el festival, que creo que es una oportunidad para los nuevos futuros del fútbol de aquí, del país y del municipio. Además que podemos evidenciar que tienen mucho talento y vocación. Muchas gracias nuevamente por atendernos. Recordemos dónde se encuentran ustedes, ubicados, redes sociales, números de contacto, por si las personas quieren también pasar un rato agradable en familia y con los amigos. Claro que sí, estamos ubicados frente a la iglesia Nuestra Señora de la Salud, en la vereda Oaxaca, acá en el municipio de Chía. En las redes sociales, en Facebook y en Instagram y también en TikTok, estamos como la cantera de Chía FC. Los invito a que pues sigan nuestras redes y cualquier duda e inquietud también al WhatsApp 310-318-0226. Ya saben, aquí los esperamos.